Mami, mami, con tu body, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu body, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco Y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tú toda loca Te muerde los labios cuando suena el día Oye papi, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami We be así o que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta, a ella le gusta Mami, mami con tu party, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami con tu party, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, vente conmigo Saca la piedra que llevas ahí, ese instinto salvaje que me gusta Cuando se pone de parda que empiezo a mirarla en la tela Merda que seguimos aquí Oye papá, pues vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami We be así o que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A mí me gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta Mami, mami, con tu body, este party es un safari A ella le gusta, a ella le gusta Todos miran como bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu body, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo, sola conmigo A ella le gusta Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tú toda loca, te muerde los labios cuando suena el día Oye papi, vamos con mis amigas pa' el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami Huevi, así o que me gusta You know I like it went too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta You know I like it went too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas Vente conmigo Sola conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Sola conmigo